Uca Yo me voy de aquí y no vuelvo más Tengo un tico a mí, te quiero besar No quiero dormir, quiero trasnochar Yo me voy de aquí y no vuelvo más Tengo un tico a mí, te quiero besar No quiero dormir, no quiero gozar Yo me voy de aquí y no vuelvo más Yo me voy de aquí y no vuelvo más Yo me voy de aquí y no vuelvo más Yo me voy de aquí y no vuelvo más ¡Hasta! Música Yo me voy de aquí y no vuelvo más Ven un tico a mí, te quiero besar No quiero dormir, quiero trasnochear Yo me voy de aquí y no vuelvo más Ven un tico a mí, te quiero besar No quiero dormir, quiero trasnochear Yo me voy de aquí y no vuelvo más Yo me voy de aquí y no vuelvo más Yo me voy de aquí y no vuelvo más No, y no vuelvo Yo me voy de aquí y no vuelvo más